...mentalizado para poder enfrentar a un gran equipo como es Cristal. ¿Qué sensación del último partido municipal? Buena, buena, lo importante es que se ganó. Hay que, como dije, reforzar esos errores que hemos cometido durante el partido. Y nada, seguir trabajando para no cometerlos contra el Cristal, que si ellos están bien creo que lo van a aprovechar, ¿no? Como no aprovecho muy ni en su momento. Ahora, una situación obviamente diferente, porque una cosa es municipal, otra cosa... No, no... Cristal, no por la situación, sino por lo que se juega los dos. No, claro, es un equipo directo que también va a pelear el campeonato, pero también Muni tiene un buen equipo, lo ha demostrado creo allá en Moyo Bama, y ahora nos demostró con nosotros que sí puede jugar, sabe jugar, no es que no tenga o no sepan, pero Cristal es un equipo grande que va a ser complicado, pero no imposible de poder ganarnos. Va a ser un lindo partido, de verdad. ¿Cuál es la relación con Perú? ¿Qué te dice? ¿Conversan? Sí, sí, la relación ha venido bien desde que llegué acá, me trató de la mejor manera. Siempre vi una química buena y la competencia sana, por ejemplo. ¿Cómo lo ves a Guino? Para el día sábado, sabemos que tú estás ahí también, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la situación de Guino? ¿Lo ves? ¿Está siendo diferenciado ahora? Está bien, él está bien. Como te digo, no sabe quién va a jugar, el equipo todavía no lo para, pero es cuestión de esperar, no ver los días, a ver quién va a arrancar el día del partido. Bueno, Cristal se hace muy fuerte por banda, Edison, ¿no? Sí. El estado, si es que juegas, está joder, ¿no? Claro, sí. La viola, en todo caso, ¿no? Claro, el que enfrente, si me toca enfrentarlo, voy a tener que hacer el mejor de mis partidos defensivos para contrarrestar eso y atacar, que como te digo, va a ser bien complicado, pero nada imposible. Ahora me imagino que, Dale, Edison, hay muchas ganas porque no ha habido ese primer partido hasta hoy, ¿no? En la perdura fue por walkover. Claro, no se ha jugado, como te digo, es lindo jugar un clásico como es con Cristal y de verdad que va a ser un partido bien entretenido, bien bonito va a ser. Ahora, el tema también, esta situación del tema arbitral, ayer también hubo una expulsión de Yotun y también se habló también de que esa situación como que directamente la mencionaban a Alianza, ¿no? No, no tiene nada que ver, o sea, yo no creo que un árbitro esté pensando en el plano de partido que va a pulsar a alguien para favorecer a Alianza, es imposible. No comento el tema de los árbitros, yo respeto mucho su trabajo. En tu caso, lo de Yotun va a ser una ausencia importante, ¿no? Sí, es una pieza importante en Cristal y, bueno, jugar a Tabra, que también juega casi igual, creo, como él, tiene ese mismo nivel y entonces va a ser complicado. Ahora, Edison, pero no sé, bueno, es solo opinión, pero si yo estoy jugando contra Cristal y me dicen, a ver, uno que no quieras que esté, es el Yotun, ¿no? Claro, por lo crack que es, pues, ¿no? Pero te repito que no se vaya a malinterpretar que ha sido porque Alianza ha querido o qué sé yo, cómo se dice, es algo imposible, por eso te digo, lamentable que Yotun no va a jugar. Me gustaría, si juego, enfrentarlo porque he estado con él en Cristal. Y nada, aprovechar esa ausencia, ¿no? Ok, entonces, si te has enterado del tema de Johan Madrid, que ya, bueno, salió de Cristal, ahora está en Vallejo, tú has pasado casi por lo mismo, estuviste en Cristal, ¿no? Y de ahí se dio tu salida. ¿Siente que no se valora mucho al lateral peruano? Porque también ya se está contratando laterales del exterior. ¿O esto solamente pasa en Cristal, de repente hay mucha presión ahí? ¿Tú cómo ves el tema de los laterales en general? No, sí, este, ha habido, ha habido buenos laterales en los últimos años en Cristal, tanto como en equipos grandes, sino que no han tenido la suerte de poder jugar seguido. Pero Madrid es mi amigo también, le mando un saludo y espero que le vaya bien allá en Vallejo a mi hermana. Retomando el tema de Yotun, en la jugada, ¿te parece para expulsión? Como te digo, es que no sé cómo decir, es interpretación del árbitro también, el árbitro es el que decide, por eso yo respeto mucho el trabajo de los árbitros y si lo ha expulsado ha sido porque le ha visto una agresión. Bien, Ana Lucía Rodríguez, ahí veíamos, bueno, tenía que darle interpretación, no quería hablar mucho del Chávez, no se quería meter en el tema. Bastante tiene con Alianza. Para aquí.